El Estado no da veracidad a la amenaza y nos lo comunica. No le dieron credibilidad, sin embargo... La cúpula antiterrorista dio crédito al aviso. Esta noche la policía responde, venga al día el debate. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia. Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia. Con tranquilidad y con firmeza. Pues a eso vamos. Hola Ana Sambual, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Está también con nosotros Mari Pau Domínguez. Muy buenas noches. Con esa sicara un poco de asusto. No. Carmelo Encinas, bienvenido. Buenas noches. Me ha asustado el conseller. Buenas noches a todos. Eso te va a decir quién de los dos te ha asustado, el conseller o Mariano Rajoy. Tú nunca, tú nunca. No me había incluido en la lista, no me había incluido en la lista. Hola Encinas Carmelo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Razonablemente bien. Y está también con nosotros Manuel Llamas. Manuel, bienvenido. Buenas noches. Resulta que al final le pudo dar credibilidad el Ministerio del Interior a ese aviso de la CIA en torno a la posibilidad de un atentado inminente en la Rambla. Va a ser parte del debate de esta noche como por supuesto también analizaremos ya la recta final del desafío de independentista. Entramos en la semana clave. Posiblemente este miércoles tengamos ya incluso un papel firmado, un papel firmado por los independentistas para convocar el referéndum. Solo posiblemente, no podemos ir más allá. Nadie sabe qué está en la cabeza de los independentistas que hasta ahora es cierto que han evitado cualquier, dejar cualquier rastro físico de la convocatoria de ese referéndum, lo cual ya de por sí es una muestra de que ellos también saben que es ilegal. Pero por supuesto nos falta un contertulio más. Pueden ser ustedes. Pueden opinar por supuesto en la pregunta. Hola Paola Sánchez, bienvenida a Buenas Noches. ¿Qué planteamos ya mismo, verdad? Sí, una pregunta pues al hilo de las declaraciones que hemos escuchado tanto del presidente del gobierno como de Pedro Sánchez. Hoy todo el tema, toda la atención centrada en Cataluña, arrancado el curso político y nosotros al hilo de esas declaraciones que a continuación les vamos a mostrar, lo que les queremos a ustedes preguntar para que participen durante toda la noche es quién de los dos garantiza mejor la unidad de España, si el presidente, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, primer teléfono, presidente, ahí lo tenemos, 905-855-001, pueden llamar desde ahora mismo y durante todo el programa o si prefieren votar o decantarse por Pedro Sánchez, el otro de nuestros números, 905-855-002, que los tengan bien memorizados. Pueden votar ya, por cierto, los dos protagonistas, los dos nombres propios de la encuesta de esta noche han hablado hoy, han hablado en torno al desafío independentista catalán y por cierto el tono ha sido muy cordial. Han hablado entre sí. Han hablado entre ellos, no se han votado todavía, oye que si quieren votar Mariano y Pedro Sánchez también pueden votar, pero de momento lo que digo es que han hablado efectivamente entre ellos, que el tono evidentemente ha sido cordial y de enorme entendimiento para afrontar juntos, y eso es muy importante, para afrontar juntos ese desafío independentista catalán. De inmediato vamos con eso, pero antes yo creo que en lo que deberían estar todos, especialmente en Cataluña, lo más importante es la investigación en torno, todavía la investigación abierta en torno a los atentados en Cataluña con 16 muertos. Tenemos encima de la mesa novedades, novedades importantes, entre otras, la que hemos visto, esa de que la cúpula de interior dio bastante más crédito, bastante más credibilidad a ese aviso de la CIA que alertaba de una posible comisión de un atentado en la Rambla de Barcelona en verano. Ese aviso, esa advertencia de la CIA que pasó totalmente de soslayo para los mozos, que no le dieron ninguna credibilidad pero que efectivamente, finalmente por desgracia, se cumplió. Ana, se cumplió y tuvimos que sufrir y llorar ese atentado. Han muerto 16 personas y todavía quedan heridos en los hospitales. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que le des credibilidad o no le des credibilidad no pongas las medidas necesarias por si acaso, porque no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo la CIA. Y hay otra cuestión que yo creo que nos tienen que explicar. Si el Ministerio del Interior le da credibilidad a todo eso, ¿por qué no toma el mando? Es verdad que los mozos tienen unas competencias y que la Generalitat tiene unas competencias, pero el Ministerio del Interior está sobre toda la seguridad en España. Ante un aviso de un atentado al que le das credibilidad, ¿por qué no tomas el mando? Es que yo creo que esa es una de las preguntas clave. Yo creo que ahí, en esa pregunta, es donde está la base del problema. Bueno, hay muchos problemas. Sí, sí, pero Ana, llevamos muchos días arremetiendo contra la aversión que... Y las mentiras, no solo la aversión, sino las mentiras también, por parte del Gobierno de la Generalitat, incluido también el cuerpo de los Mossos, la cúpula. Pero claro, si ese aviso llegó también al CNI y llegó también al Ministerio del Interior, la pregunta ya era entonces, ¿y qué pasó con Interior? Ahora cuando sabemos que Interior sí dio credibilidad, caray, me parece mucho más grave la situación, porque efectivamente, por más que estén traspasadas determinadas competencias, por más que ese sea un cuerpo de una comunidad autónoma, al final, quien debe tener el control de la seguridad del Estado, y volvemos a recordar que Cataluña, hoy por hoy, sigue siendo España, quien tiene la responsabilidad de la seguridad del Estado es la Administración Central. Es que no es un problema político. La respuesta a esa pregunta es muy importante. Es que en esta gran polémica que se ha creado en torno al asunto de la alerta y no alerta, yo creo que hay que separar muy bien dos cosas. La primera, reciben la alerta que niegan. O sea, la alerta se recibió, ¿y por qué la niegan? Ahí hay una mentira... Es decir, una cosa es el análisis de lo que se hizo en la lucha terrorista y otra cosa es la mentira política de negar que existiera esa alerta. O sea, lo primero que se hizo fue negar que existiera esa alerta y cargar contra el medio. Cuando el medio, la alerta la había recibido, o sea, la información la había recibido de la propia cúpula de la Generalitat y la había guardado por entender que no había que alarmar innecesariamente a la población. Luego, otra cosa es que acertada o desacertadamente se despreciara esa alerta. Eso ya es otra historia. Y puede ocurrir, oye, que tanto el Ministerio del Interior, que dicen que le dieron más credibilidad, como la cúpula de los Mossos, entendiera que esa alerta no había que atenderla. A mí me parece, y en eso estoy con Ana, que una alerta que proviene de los servicios de inteligencia que más información manejan en el mundo sobre terrorismo, siempre hay que tenerla en cuenta. Yo lo investigaría todo por si acaso, porque en esto consiste la historia. Esto es como la llamada del policía belga al de los Mossos sobre el tema del IVAN. Oye, no, que hay un... Oye, pues ya te han dicho, échale un vistazo al tema. Porque la investigación del terrorismo consiste en no dejar ningún fleco suelto o no dejar sin comprobar ninguna vía de investigación que te pueda llevar a capturar una célula hija. Pero es verdad que son dos vertientes del análisis diferentes. Por un lado está si se da crédito o no a esa alerta de la CIA, que es cierto, por un lado, que es una alerta muy difusa, no explica ningún detalle de cómo podría ser el atentado, no dice quién podría estar detrás de esa organización del atentado, es una nota difusa, pero también es cierto que proviene de una fuente muy fiable, como es el organismo que reúne a toda la inteligencia de Estados Unidos. Digamos, esa es una parte, una vertiente del análisis. La otra es que efectivamente, por tres veces, inicialmente, la Generalitat llega a negar que exista esa nota. Y por cierto, decir que la Generalitat mintió no es ni entorpecer ni ensuciar el nombre de los Mossos. Es un análisis político de una realidad que existió. Tres veces negaron la existencia de ese... Porque, José Luis, porque es muy importante distinguir... ...que componen los Mossos de Escuadra después del atentado, que a mi forma de entender fue una acción ejecutiva, no sé si impecable, pero como mínimo eficaz. Eficaz. Eso no se pone en duda. Y otra cosa es que la dirección de los Mossos, la dirección de los Mossos, actuara correctamente a la hora de, primero, de negar una información que estaba ahí y que ellos luego han tenido que reconocer. Eso va a empezar. Y segundo, si acertaron o no, que esa es otra polémica, despreciando esa alerta o dejándola a un lado por considerarla que era una más. Y en el previo también veremos si se pudo actuar más y mejor en la explosión de Alcanar. Vamos a analizar, además lo vamos a hacer con el director de OK Diario, esa exclusiva de este periódico digital, según la cual pudieron emplear los Mossos de Escuadra perros adiestrados en la detección del explosivo que estaban preparando en ese chalet de Alcanar. Pero estábamos en el aviso de la CIA, Manuel. Es que la eficacia policial, yo creo que, sinceramente, no se puede medir en base al número de terroristas que abaten una vez que se produce el atentado. La eficacia policial y la eficacia de los servicios de inteligencia se mide previamente. Se mide en cuanto a su eficacia para prevenir y evitar atentados. Y en eso, si por algo se han caracterizado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es por su enorme eficacia. Hay que recordar que se han detenido más de 600 sospechosos de yihadismo en España en los últimos años. Hay que recordar que se han desactivado innumerables células terroristas que estaban incluso a punto de atentar en distintos puntos de España. Por eso, la eficacia de los Mossos en este caso, a posteriori, sirve de poco. Yo no recuerdo ningún caso de que se produjera un atentado terrorista en Estados Unidos o en Europa. Y una vez que se produce ese atentado, los yihadistas no hubieran sido abatidos, detenidos y absolutamente anulados y encarcelados. Como ha sucedido en el caso catalán. El problema radica anteriormente. ¿Cuáles han sido? La cadena de errores que se ha producido para llegar al atentado. Y la nota de la CIA, sí, es cierto, era difusa. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reciben una media de entre dos y tres notas de esas características a la semana. Pero, siendo difusa, es cierto que no había ningún apellido del que tirar, no había ninguna pista solvente por la que poder investigar. Pero había una ubicación muy concreta. Las Ramblas de Barcelona. Y un espacio temporal muy concreto. Posible atentado en verano. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron los Mossos de Escuadra para intentar minimizar la posibilidad de un atentado? ¿Reforzaron la presencia policial en las Ramblas? ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Barcelona para evitar? Bueno, no les avisaron. No les avisaron. A la Guardia Urbana no se les avisó. Que eso también no acaba de casar muy bien en la versión que dan, insistimos. El mando operativo, ¿no? Los agentes de los Mossos de Escuadra. Ellos dicen, no, no le dimos crédito al aviso de la CIA, pero sí que sotoboche, digamos, tomamos medidas. Pero acto seguido dicen, no, no, a la Guardia Urbana no le avisamos. Pero cuidado, esa es la excusa que utiliza Ada Colau para escabullirse del problema. Pero hay que recordar que hubo un aviso previo del Ministerio del Interior de las pasadas navidades con los famosos volardos en donde se recomendaba... Es que estábamos en alerta 4. Es que estábamos en alerta 4. Déjame, Manuel, que te corrija un par de cosas porque yo creo que hay dos imprecisiones. La primera, en eso que estás diciendo de que el Ministerio del Interior avisa para que pongan volardos en las navidades, ponen volardos. En las navidades se ponen volardos. Se hace caso de la recomendación del Ministerio del Interior como se hizo caso en la Puerta del Sol de Madrid de cara a la Nochevieja. Se ponen volardos y se hace caso a eso. En cuanto a lo que apuntaba José Luis, ella no recibe ni el ayuntamiento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ella no recibe ni el ayuntamiento ni los responsables de seguridad del ayuntamiento de Barcelona reciben ningún tipo de alerta que tenga que ver con la Rambla en esta indicación de los servicios secretos norteamericanos. No lo recibe y, por tanto, ella es la primera quejosa de que esa alerta no le llegara a la Guardia Urbana. Pero, además, decías una cosa, que es que la eficacia posterior sirve de poco. Yo estoy de acuerdo, como todos los que están en esta mesa, incluido tú, seguro, que lo importante es la prevención. Y que se ha fallado. Esto es obvio. Se ha fallado por todos los lados, pero especialmente los mozos que tenían tres advertencias. Una, lo del imán, otra, la alerta y el asunto de Alcanar, que aunque fueron 17 horas y pico antes, pero podrían haber detectado algo y no se lo olieron, estaban a por uvas, estarían en otra cosa. Eso es obvio. Pero sí sirve también la seguridad posterior y esos cinco tipos que cazaron en Cambrils podían haberse bajado y haber hecho una escabechina, que es lo que pretendían. Y, sin embargo, oye, estuvieron allí y los abatieron. Y luego el tío que le pillaron en su virás, que era el de la furgoneta, también podía haber hecho y, sin embargo, se le pilló. Ahí se funcionó. Y eso hay que reconocerlo. Los agentes funcionarios. ¿Qué no funcionó, desde mi punto de vista, es la dirección, el análisis que hace la dirección de los mozos de escuadra de cuál es el riesgo real del yihadismo? El servicio de información falla, pero... Yo creo, sinceramente, lo digo sinceramente, creo que no era una prioridad política el yihadismo. Lo digo con toda claridad. Me parece que no lo era. Creo que no le habían dedicado el suficiente tiempo a este problema, que en Cataluña sabían que era un riesgo mayor que en cualquier otro punto de España. ¿Con una alerta 4? ¿No le prestaban atención política? No, pues no le prestaron. Esto es la realidad. Cataluña era el escenario en el que el peligro de un atentado yihadista era mayor a cualquier otro punto de España. Bueno, es que es el territorio que, porcentualmente, tiene mayor concentración de yihadistas. Porque el yihadista ha traído ellos. Ha sido ellos los que han buscado ese tipo de inmigración. Por eso tiene mayor porcentaje. Y por eso, a lo mejor, pensaban que como les estaban atrayendo y era su casa, allí no iban a atentar. Porque ese es un fallo que hemos visto en otras ocasiones. Y en otros países también. En Bélgica, sin ir más lejos, si tienen aquí su casa, ¿cómo nos van a poner aquí unas bombas? Pues las van a poner en cualquier sitio que puedan. Ya que ha habido muchos fallos. Bueno, acaban haciendo un gueto. Muchos fallos de seguridad. Y de hecho, se están revisando los protocolos de seguridad desde hace días ya. Prácticamente, poco después del atentado, se comenzaron a revisar todos los protocolos de seguridad. Yo espero que también se estén revisando los protocolos de colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque sospecho que el Ministerio del Interior traslada esa alerta a los Mossos y se quita de en medio. No vaya a ser que pueda molestar a la Generalitat en una situación y en una coyuntura política muy delicada como la que tenemos. Y eso propicia que al final los fallos se multipliquen y sea una cadena de errores. Si lo hizo así, está mal. Manuel. No lo sé. He dicho sospecho. Si lo hizo así, está mal. No lo sé. Porque este es un enemigo demasiado grande, demasiado peligroso como para andar con juegos políticos. A los Mossos, claro. Y ellos se lo remiten. Las fuerzas de seguridad se lo remiten. Es que ya ha habido incidencias de los tribunales donde la Generalitat ha protegido muy celosamente sus competencias. Bueno, yo creo que en cuanto al reporte de competencias, yo creo que en este caso, efectivamente, tenían conocimiento de la nota tanto las fuerzas y corporaciones de seguridad del Estado como los Mossos de Escuadra. Pero la competencia, en este caso, está transferida a la Generalitat. Por lo tanto, es la principal responsable. En línea con lo que comentaba Carmelo. Carmelo, yo no he puesto en duda el buen hacer de los agentes a la hora de abatir a los terroristas. Lo que yo he dicho... De abatir. Si no solo es abatir. Hay que perseguirlos y encontrarlos. Sí. Bueno, quiero recordarte, Carmelo, que el principal responsable de los muertos de las Ramblas salió tranquilamente de la furgoneta una vez que paró. Se paseó por las Ramblas tranquilamente, tal y como reflejaron las cámaras de seguridad del mercado de la boquería. Y se cogió un coche después de haberlo robado y haber asesinado a su dueño. Y no lo encontraron hasta varios días después. Sí, sí. Lo que no nos debe... No, pero déjame acabar, Carmelo. No te interrumpí de extrañar. Carmelo, no te interrumpí de una sola vez. Lo que intento decirte es que yo no he puesto en duda la eficacia de los agentes a la hora de abatir, insisto, a los terroristas. Como, por cierto, ha sucedido en todos los países desarrollados que se han producido atentados. Sí, han sido detenidos, han sido abatidos. Lo que tardaron en trincar, que lo trincaron en Molenbeck al de París. Bueno, el caso de Bruselas es que si ponemos como referencia la policía belga, mejor apaga y vámonos. Lo que digo es que han sido abatidos y demás. Por lo tanto, las agentes en ese sentido, sí, han resultado eficaces. Pero de poco me vale, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, de poco me vale que los terroristas sean detenidos, localizados y abatidos, en su caso, una vez que se comete la barbaridad que han cometido. Y en este caso, la clave está en la prevención. Y si por algo se han caracterizado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es por la prevención. Y los Mossos han fallado estrepitosamente. Porque que yo sepa, son los Mossos los responsables de la seguridad en Cataluña. Hablaba de la prevención, hasta ahora conocíamos, y vamos a centrarnos en la explosión, en ese chalet de Alganar, que era donde preparaban un atentado todavía mayor. Porque es verdad que van a las ramblas, pero tienen que improvisar. Y disponen de 17 horas para improvisar ese atentado, que no puede ser tan mortífero, tan letal, como estaban preparando inicialmente en ese chalet de Alcanar. Y disponen de esas 17 horas porque, efectivamente, ahí se producen una serie de fallos que todo el mundo reconoce. Fallos como, por ejemplo, no dar crédito a las palabras de la juez, de la juez que acudió a ese chalet y dijo, oigan, a ver si esto que están preparando aquí, con más de un centenar de bombonas, a ver si va a ser un atentado terrorista. Y la juez recibe esa ya famosa respuesta de, no exagere, señoría. Hasta ahora sabíamos eso, que efectivamente ya demuestra que hubo un fallo en la valoración de lo que había ocurrido en Alcanar. Pero hoy hemos conocido, por una exclusiva que apuntábamos hace un momento del diario digital OK Diario, que también se evitó llevar a los perros de los Mossos de Escuadra adiestrados solo dos meses antes de los atentados, adiestrados por la Guardia Civil para reconocer exactamente el tipo de explosivo que estaban preparando los terroristas en ese chalet de Alcanar. Creo que podemos saludar a Eduardo Inda, el director de OK Diario, que firma esa exclusiva. ¿Se pudo haber utilizado a los perros y de esa manera, Eduardo, haber ahorrado o haberse dado más prisa en la detección de lo que ocurrió 17 horas después de la explosión en Alcanar? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta mañana tú y yo coincidíamos en que lo verdaderamente grave de lo que aconteció en las horas previas al terrible atentado de Barcelona es básicamente lo de Alcanar. ¿Por qué? Porque en Alcanar había 500 litros de acetona y había 106 bombonas. Es decir, yo no conozco ningún ciudadano español o residente en España que tenga en su casa 106 bombonas y 500 litros de acetona. Y eso es lo que yo creo que es lo verdaderamente grave de esta historia. Es decir, que esa explosión salvaje se hubiera dejado pasar como si nada. Es decir, no era un laboratorio de droga, no era una explosión de butano. Y lo lógico es que ahí hubieran ido los perros de élite, de los mozos de escuadra, que son estos perros que, como hemos contado ayer y hoy en OK Diario, pues están entrenados, han venido a entrenarse a Madrid para detectar lo que llaman la madre de Satán, que es el explosivo que utiliza básicamente el Estado Islámico y es el que estaban preparando los terroristas de la Rambla para sus intenciones iniciales, que era volar la Sagrada Familia y otros puntos de Barcelona y hacer una auténtica carnicería, ¿no? Una carnicería aún mayor de la que perpetraron en la Rambla. Si esos perros, que insisto, fueron entrenados hace exactamente dos meses en Madrid para detectar ese explosivo utilizado por el Estado Islámico, que se forma, entre otros componentes, con acetona, en Alcanar había 500 litros de acetona, si esos perros se hubieran llevado a Alcanar, pues se hubiera visto que eso era una explosión de una bomba y inmediatamente se hubiera puesto en alerta todos los Mossos de Escuadra en Cataluña y se hubiera ido a por los terroristas y a lo mejor el atentado no se hubiera llegado a concretar y nos hubiéramos liberado de la tremenda tragedia que ha vivido Barcelona, España y el mundo en general. Hasta donde vosotros sabéis, Eduardo, ¿los Mossos en ningún momento se plantean utilizar a esos perros que estaban adiestrados para detectar el explosivo que utilizan los terroristas? Ni siquiera en ese momento en el que la juez advierte oigan, miren a ver si hay algo más, si puede haber algo más. ¿En ningún momento se lo plantean? Bueno, no solo no se lo plantean, sino que esos perros ni estaban, ni se les esperaba, ni aparecieron en Alcanar. Si esos perros hubieran ido ahí, pues al instante esos perros hubieran detectado la sustancia de la que estamos hablando. Se llama la madre de Satán, que se llama SAPT y es un explosivo que utiliza el Estado Islámico. Entre otras razones porque es un explosivo que pasa desapercibido. Si tú lo pasas por una aduana, pues es mucho más complicado que un explosivo normal que lo detecten los perros. Tienen que ser perros especialmente entrenados para ello, cosa que se ocurre con cuatro canes de los Mossos de Escuadra. Si esos perros se hubieran llevado a la localidad de Tarragona, pues a lo mejor a estas alturas no estaríamos hablando de esta tragedia. Es decir, que en Alcanar se cometieron muchos fallos. Primero se dijo que era un laboratorio clandestino de droga, luego se habló de una explosión de bombonas de butano y lo que había ahí era la preparación de un explosivo salvaje para causar un daño terrorífico. Es decir, para llevar a cabo una masacre mucho mayor cuantitativamente que la que perpetraron los yihadistas en la ciudad de Barcelona. Para perpetrar seguramente un crimen cuantitativamente similar al que los yihadistas también llevaron a cabo desgraciadamente Madrid el 11 de marzo del año 2004. Eduardo, te quiere preguntar también, está con nosotros Ana Sambual. Buenas noches, Eduardo. ¿Por qué no se plantean la posibilidad siquiera de llevar a los perros? ¿Porque no tienen la formación adecuada a los Mossos en actividad antiterrorista? ¿Porque tenían fallos de información o su servicio de información no funciona? ¿Por qué no vieron una amenaza potencial que los perros podrían haber confirmado o descartado? ¿Qué tal, Ana? Pues básicamente porque los Mossos de Escuadra, pues... En fin, al final cuando un cuerpo como el Cuerpo Nacional de Policía pues tiene decenas y decenas y decenas de años pues tiene una experiencia de la que carece un cuerpo que tiene pues treinta o veintitantos años, ¿no? Y luego hay que decir también pues que... Yo ahí comprendo, es decir, nadie se espera que el Estado Islámico vaya a atentar en que te toque la siniestra china del Estado Islámico a ti, pero yo sí que creo que si tú tienes perros adiestrados para detectar los explosivos del Estado Islámico que es la gran amenaza del mundo occidental por si acaso hay que llevarlos, ¿no? Y luego, es decir, lo de los volardos yo creo que es una cuestión de celos es decir, la policía autonómica pues no quiere que... Si la policía, si el Cuerpo Nacional de Policía le da una indicación pues dice, pues no la cumplo porque, en fin, porque tú eres el Cuerpo Nacional de Policía una cuestión de celos competenciales que van incluso más allá del tema independentista, ¿no? Pero aquí yo creo que es una cuestión pues de pericia y de profesionalidad, ¿no? Es decir, en fin, también hay quien dice que lo lógico sería haber abatido a los terroristas y no haberlos matado directamente, sino haberlos dejado con vida, haber disparado en partes no vitales del cuerpo pues para interrogarles y someterles a las preceptivas preguntas que hace toda policía cuando captura a un terrorista y sacar más información, ¿no? Es decir, yo creo que los Mossos de Escuadra no son los culpables de esta terrible tragedia. Los culpables, yo lo digo desde el primer día del atentado, son quienes lo perpetraron y los autores intelectuales, pero lo que es evidente es que los Mossos, pues, en fin, son un poco, y perdón por la expresión, y se me va a criticar, pero un poco pardillos, ¿no? Es decir, no tienen la preparación que tiene el Corpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Y luego hay que decir también que lo que en este país... Es decir, disolver los Mossos de Escuadra yo creo que es una cuestión que se antoja imposible, pero lo que sí se tiene que hacer es reformar la ley para que haya un mando único policial en este país y los Mossos no vayan por libre, la Archancha no vaya por libre y el Corpo Nacional de Policía vaya por otro lado. Y si alguien tiene experiencia en la lucha antiterrorista en este país, desgraciadamente ese alguien es el Corpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Y ahí tiene que haber, insisto, un mando único para que no haya disfunciones, para que no se oculten datos y para que no haya piques que al final solo favorecen a los piques, por un lado y por otro, que solo favorecen a los terroristas. Inda, yo quería que te dejaran descansar porque efectivamente tú y yo hemos coincidido muy pronto esta mañana y estábamos trabajando, pero tengo aquí a mi vera, a Maripao Domínguez, que también te quería hacer una pregunta. Maripao. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Yo no sé si la noticia que habéis publicado hoy sinceramente es buena o mala. Me explico. Bueno, habéis sabido que hace dos meses trajeron los Mossos de Escuadra a Madrid unos perros para ser adiestrados en ese tipo de explosivos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿significa eso que la Policía Autonómica Catalana no tiene perros amaestrados para detectar explosivos que usan los terroristas internacionales, sean viajadistas o lo que sea? Es decir, perros. Perros que yo supongo que la Administración Central debe tener perros. La Guardia Civil, la Policía Nacional, perros adiestrados, por supuesto, en todo tipo de explosivos. Entonces, la noticia que habéis publicado, la verdad no sé si es buena o mala. ¿Tú tienes noticia de eso, de que realmente es que no había perros en la Policía Autonómica amaestrados? Hombre, vamos a ver, nosotros siempre damos noticias buenas, hombre, cuando uno ha dado, pues, el caso Urdangarín, los sobresueldos de Bárcenas, los SMS de Rajoy al señor Bárcenas, el caso González, el caso Granados, la Camarga, ¿me dejas terminar, si eres tan amable? Sí. En la Camarga, las grabaciones de la Camarga, cuando yo he dado el caso Neymar, en fin, cuando hemos contado la utilización de fondos reservados para comprar el silencio del amante del rey Juan Carlos, de Bárbara Rey, cuando hemos contado las grabaciones, las cintas que grabó el Césida a don Juan Carlos. Hombre, algo de credibilidad tenemos, seguramente más que otros que hablan con cierta envidia. Pero dicho todo lo cual, hombre, un perro que se dedica a detectar explosivos no lo vas si lo compras en una tienda de mascotas. Tú no vas a la tienda de mascotas más cercana a tu casa y dices, oiga, por favor, me da un perro que detecte la madre de Satán. Eso no... Te dicen, oiga, mire, que eso es más complejo que lo que estamos hablando. Un perro que detecta explosivos lo puede entrenar los mosos de escuadra, pero un perro que detecta la madre de Satán que es el explosivo más desconocido y entre comillas más avanzado que utilizan las bandas terroristas y especialmente el Estado Islámico. Eso... Eso... Tienen que ser perros pues que el know-how viene de Estados Unidos, obviamente, y ese know-how no se lo dan los mosos de escuadra, se lo dan al Ministerio de Defensa, se lo dan a la Guardia Civil y se lo dan al Cuerpo Nacional de Policía. Y lo que hace el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa es poner a su disposición a los expertos en esta materia para que la Archancha y los mosos de escuadra puedan preparar a perros en esas tareas. Insisto, esto no es ir a la tienda más cercana de mascotas a tu casa y decir, este... A ver, el SAPT, que es la madre de Satán, pues lo quiero y ¿cuánto cuesta? ¿1000 euros? Pues este perro para mí y detecta el explosivo seguramente más sofisticado y sobre todo más desconocido para las fuerzas de seguridad occidentales así como así. Esto es un proceso que lleva su tiempo y los grandes especialistas están en Madrid, están especialmente en el Ministerio de Defensa y en el Cuerpo Nacional de Policía y en el Centro Nacional de Inteligencia que el departamento canino es de los mejores de Europa Occidental, por cierto. Bueno, Eduardo, enhorabuena por esa información, por ese scoop que dicen ahora los modernos y descansa, que además eres el dueño del periódico, o sea, que te lo puedes permitir. Fuerte abrazo. Sí. Díeme, díeme. No, pero tengo que decir también y a Maripau se lo digo especialmente que nadie ha desmentido esa noticia que ella considera que puede ser mala en el día de hoy. Eduardo, por favor. Ni el Mossos de Escuadra, ni el Ministerio de Defensa, ni el Gobierno de España. Pero que no me has entendido la ironía. Creo que no era con la intención con la que crees Claro, era justo la contraria. Si vosotros publicáis eso, que por supuesto tiene toda la credibilidad del mundo, más faltaría, eso inquieta porque entonces supone que es que no había previamente perros adiestrados. A eso me refería. O sea, lo has tomado justo por el lado contrario. Es decir, a mí me ha inquietado, me parecía malo. Claro. Bien, bien, pues la distancia hace que no haya entendido la ironía y te pido perdón. Pero en cualquier caso, sí, lo que hay que resaltar es que, insisto, es decir, estos, los perros que están especializados en esta materia, insisto, no son perros normales, son perros que requieren de un entrenamiento muy importante y hasta que encuentras un perro que tiene esa capacitación y esas aptitudes que no tienen todos los perros, pasan muchos perros por el camino. Es decir, que hay muchos que se desechan en esas tareas y esos medios al final pues solo los puede tener el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia que tiene una unidad muy importante en la materia, la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía. Lo he dicho, Eduardo, gracias, nos vemos pronto, un abrazo enorme y enhorabuena. Gracias a todos, un abrazo. Bueno, la verdad es que es cierto que coincidía esta mañana con Inda en que seguramente estamos hablando del hecho más importante en toda la investigación porque a partir de ese momento, a partir de la explosión de Alcanar es cuando los terroristas improvisan un plan sobre la marcha y acaban arrollando a la gente en la rámula. Pero esas 17 horas horas que se pierden, no estamos lo diciendo, ¿se podría haber evitado el atentado? No estamos lo diciendo, porque eso es imposible. Y además no lo podemos decir y no lo debemos decir porque el atentado que improvisaron tampoco hay que darle mucho al coco de verdad para coger la furgoneta y arrasar a la gente en la rambla. es que el resultado son 14 o 15 muertos pero la realidad es que si hay algo poco sofisticado y que se puede pergeñar en 5 minutos es lo que hizo el hombre este que luego abatieron en su virad. O sea que realmente no podemos decir que otro tratamiento de lo de Alcanar hubiera resuelto el problema porque vete a saber lo que hubieran hecho. Pero sí que revela que la lucha antiterrorista no aprovecha todas las oportunidades o toda la información que se paga. Y todos los medios de lo que dispone que es lo que revela esta información de INDA. No, porque además son tres vértices. Un vértice es Alcanar otro vértice Ripoll con ese imán que tenía un historial que vamos con ese historial no puede estar dando clases a los niños que es otra historia. Y otro tercer vértice que es la famosa alerta de los Estados Unidos. ¿Cuál es la clave? INDA ha dicho algo que es absolutamente obvio y sin embargo no ocurre así que es que la lucha antiterrorista como poco la lucha antiterrorista debe tener un mando único pero un mando único no significa oiga y me traen ustedes la información que quieran que es como está funcionando ahora. Cada uno vuelca en ese centro nacional antiterrorista el circo ahí vuelca la información que quiere no toda la información es obvio que no lo hacen ni los Mossos ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional la Policía Nacional no maneja la misma información que la Guardia Civil cada uno tiene su información y la Guardia celosamente ahí entran los celos entre cuerpos policiales ojo que eso ocurre en España y ocurre en el mundo entero y además que es un clásico y que es un clásico que en las alcantarillas de Madrid ha habido tíos entre unidades de subsuelo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional o sea que esto lo hemos vivido estas cosas no pueden ser pero bueno a ver si este este suceso y este este terrible atentado que pone de manifiesto estas deficiencias nos hace ver que esto hay que obrar de otra manera y que no podemos dejar ningún dato sin comprobar esa es la finalidad con la que hablamos de la investigación de los atentados para evitar que se es que nos va la vida en ello para evitar que se vuelvan a cometer este tipo de decisiones y ponerlas sobre la mesa entre cuerpos que se ocultan información y que es una cuestión de competencias pero en este caso no ha sido solo eso y también lo comentaba Eduardo ha sido también un caso de falta de pericia a la hora de valorar la gravedad real de lo que ocurrió en Alcanar a la hora de plantearse las distintas hipótesis a raíz de la explosión o sea tú date cuenta de que en Alcanar hay un herido y no se le pregunta ni por qué se ha producido la explosión ojalá no porque sospecharan el atentado sino oiga usted que estaban haciendo para empezar a investigar aunque fuera un laboratorio de drogas que no se investiga no fue interrogado yo no comparto que fuera por falta de pericia yo creo sincera y desgraciadamente que no estaban a lo que tenían que estar sinceramente creo que la lucha antiterrorista y la lucha antiyihadista no era una prioridad no era una prioridad de la consejería de interior de la Generalitat y esto a partir de ahí hay unos agentes que a lo mejor valorar y a partir de ahí ya pues bueno cuando no se está volcado en lo que hay que estar y se está en otras cosas y no le dedicas ni un minuto a lo más importante cuando te está creciendo un rinoceronte en el salón cuando no le dedicas esto pueden ocurrir estos despistes entre comillas no son excluyentes yo creo es que yo creo que son opciones que no se excluyen por desgracia porque no hay una alerta o no hay una preparación para una amenaza enorme que tienes efectivamente que se lo han hecho pero es una falta de pericia cuando se va a hablar no simplemente por terminar el concepto es una falta de pericia cuando la llamada del policía belga le dice oye ahí tenéis un imán mira es que no sé ah no pues oye pues no no sabemos nada parece que no hay nada y se queda en nada y se queda en nada eso es falta de pericia o falta de interés o falta de interés o falta de atención a este a este sí sí hay los avisos de inteligencia los avisos de inteligencia puede ser falta de interés pero al ver la explosión y los restos del chalé tienes que tener la capacidad suficiente para saber valorarlo pero mira el aspecto este que hoy ha sacado a la luz OK Diario te hace pensar que efectivamente es una mezcla de los dos o como tú muy bien decías es posible es otra posibilidad que la falta de interés llevara a la falta de pericia es decir pero no porque no tengan pericia sino porque bueno como tampoco interesa mucho el tema pero es que estamos moviéndonos puramente la especulación porque a día de hoy todavía no se tienen claro muchas cosas pero este mismo detalle de lo de los perros que yo le decía bueno es que si si mandaron unos perros a Madrid hace dos meses y resulta que no es que ni siquiera no usen esos perros sino que nadie se hubiera preocupado teniendo España una alerta 4 nadie se hubiera preocupado de que además de los agentes tenían que tener perros adiestrados en eso nadie se había preocupado previamente pero los tenían y no se utilizaron bueno hace dos meses no hace dos meses no no pero me estoy refiriendo a en el tiempo de descuento pero estaba no pero antes de esos dos meses o sea hace dos meses y anteriormente cuánto tiempo llevamos con la alerta 4 claro pero entonces que tiene que pasar para que alguien de repente un día se levante y diga uy si es que además necesitamos perros adiestrados es que claro específicamente el tipo de explosivo por eso me parecía tan alucinante el saber eso a día de hoy es decir que solo había unos perros que hace dos meses vinieron a ser entrenados a Madrid y los trajeron aquí yo creo que de toda la cadena de errores o bueno por decirlo suave de errores que se han producido en esta investigación el tema del canar para mí es el más grave estoy de acuerdo con Carmelo en que hay tres grandes puntas que digamos se han cometido errores graves uno es el tema del canar otro es el tema del imán y otro es el tema de la nota pero dentro de cada uno de ellos dentro de cada uno de estos capítulos a su vez se han cometido errores también muy importantes en el tema del canar hay que ser conscientes de lo que se estaba preparando allí lo que se estaba preparando allí era una auténtica matanza la mayor matanza que ha sufrido o que hubiera sufrido Europa en caso de cometerse de cometerse tal y como lo tenían planificado estamos hablando de varias bombas con metralla en distintos puntos de la ciudad y uno de ellos en la Sagrada Familia que es visitada por miles de personas cada día por lo tanto no me quiero imaginar lo que hubiera pasado si no llegan a cometer ese fallo y les estalla el explosivo encima dicho lo cual si se han cometido graves problemas de pericia yo creo que si ha habido graves errores de pericia para empezar la llamada es por la explosión y lo primero que dicen los Mossos es que se trata y así salió en los teletipos se trataba de una explosión de gas bien sorprende esa afirmación cuando al parecer la explosión tiene forma de hongo es decir eso no sucede en una explosión de gas al mismo tiempo según también comentan los expertos una explosión de gas jamás hubiera producido el derrumbe de la casa de Alcanar tal y como se produjo tan enorme no se hubiera producido con esas características segunda grave error de pericia desde mi punto de vista oye si son tan expertos en este tipo de temas como es posible que una jueza la jueza instructora del caso que no era una experta en temas de explosivos sin embargo ella simplemente observando el escenario dijo oye esto no será un posible atentado no habría que investigarlo hombre no exagere señoría hombre no exagere señoría bien tercer punto que a mi me parece destacable se producen no en una vivienda cualquiera se producen en una casa ocupa es decir una casa ocupa que era conocida por los vecinos del pueblo que incluso había sido denunciada por parte de algún vecino porque hay que recordar que las bombonas no salieron de no sé de un centro o sea no no es que la robaron es que buena parte de las bombonas fueron robadas por alrededor de la zona hubo denuncias se sabía que la casa había sido ocupada que pertenecía a un banco y las autoridades no hicieron absolutamente nada y para terminar relacionado con la información de Eduardo Inda y de OK Diario es que a mi me parece mucho más grave más allá del hecho de que se hubieran utilizado o no los perros especializados es que los TEDAX de la Guardia Civil se ofrecieron a ir a la casa a analizar el el bueno la vivienda y oye y ver si existía algo más allá de una explosión de gas o de una posible fábrica de drogas oye son muchos errores no es uno ni dos son muchos errores claro es que ahí efectivamente es cuando dices bueno los Mossos dicen no ya estamos nosotros en ello y le dice la Guardia Civil no hace falta que vengan sus expertos que vengan sus TEDAX porque estamos en ello claro lo que pone de manifiesto esa noticia de OK Diario es que muy en ello no estaban porque no utilizaron ni siquiera los medios que estaban a su disposición no pusieron efectivamente no pusieron los medios teniéndolos porque los tenían de no tenerlos pues oye pero los tenían y sin embargo pues lo valoraron como un asunto que no de la gravedad que realmente era has mencionado en dos ocasiones al imán de Ripoy que está considerado el cerebro el cabecilla el que hace todo ese proceso para convencer efectivamente al resto de los terroristas para que cometan los atentados bueno pues te convendrá saber que hay un periodista que se llama Jordi Barbeta que ha escrito un tweet en el que viene a pedirle al gobierno español que explique si es cierto algo que según él estaba corriendo según esa información ese imán de Ripoy en realidad sería un confidente del CNI o de la policía eso es lo que ha escrito insistimos ese periodista que podemos escuchar lo que ha dejado por escrito en esa red social en Twitter el gobierno español debe aclarar si como señalan datos e indicios el imán de Ripoy era un confidente protegido de la policía o el CNI he de decir que efectivamente en determinados círculos yo estuve en Barcelona poco después de que se cometiera el atentado y al día siguiente pasadas apenas 24 horas ya empezaba a circular eso de que en realidad el imán podría ser un confidente de la policía José María Benito bienvenido buenas noches José María José María Benito que es inspector de la policía y queremos preguntarle a él si le consta esa posibilidad de que el cerebro de los atentados en Cataluña evidentemente no pasa de ser una frivolidad pero creo que ahora ya nos escucha José María Benito bienvenido buenas noches José María bueno pues es realmente imposible sí Carmelo yo no creo bueno yo yo diría que es algo más que una frivolidad a mí me parece que esta es la típica es la típica información que se suelta con toda la intención en un momento dado y que corre y que circula y que bueno y que encuentra fortuna es todo seguro que ha triunfado no circula en esos ámbitos circula y la dan por bueno para sacar rédito político sí claro si es que esto es evidente entonces si le endosas la responsabilidad a un cuerpo o a otro pues es que la Generalitat lo ha hecho mejor yo lo que creo es que la Policía Nacional tendrá que explicar a ver qué es lo que hay de verdad en esto que entiendo que será cero y si es así a este señor tendrá que pedirle algún tipo de responsabilidad algún tipo de responsabilidad porque esto no esto es una es una difamación una acusación muy grave muy grave una acusación muy grave yo creo que que es una acusación tan grave que lo que me parece frívolo es despacharla en un tuit es decir si tú eres un periodista como además el caso de Jordi Barbetta que lleva muchos años en el periodismo en Barcelona y tienes ese atisbo de información no publicas un tuit porque no es una información de segunda o tercera categoría es algo muy grave entonces lo que lo que yo imagino que debería haber hecho que no sé si lo ha hecho supongo que no porque si no lo habría sacado en una información como periodista es investigar y cuando tú tienes ya algo confirmado por varias fuentes por poco que sea pero algo confirmado entonces ya lo lanzas y lo lanzas a través de un medio de comunicación no una red social o sea yo creo yo creo con tus sueños claro yo creo que lo que ha hecho claro exactamente lo que ha hecho es frívolo pero además es muy irresponsable porque es esto tan clásico ¿no? de tirar la piedra y esconder la mano y un periodista nunca puede tirar una piedra y esconder una mano porque estamos en otra clase es el problema de estar en una jugada momento encinas Ana ¿tú crees que debo intentar por tercera vez darle las buenas noches a José María Benito? cruza los dedos conmigo cruza los dedos conmigo José María Benito buenas noches ¿qué tal José Luis? buenas noches ahora sí resulta dicen algunos estamos analizando ese tuit de un periodista en concreto que el imán de Ripoll es decir el cerebro de los atentados sería confidente no tiene muy claro si del CNI o de la policía ¿usted qué tiene que decir? bueno pues fíjate José Luis que yo negaría la mayor porque si fuera verdad que hubiera sido un confidente tanto de la policía me da igual de la Guardia Civil o del CNI precisamente esa persona sería la persona más controlada que hay sobre la faz de la tierra por decirlo de alguna manera para que nos entendamos los confidentes de la policía de la Guardia Civil o del CNI son personas de absolutamente confianza pero no solo de absoluta confianza sino que además son personas perfectamente controladas y controlables por lo tanto a mí me cuesta creer y vamos por eso lo niego sin tener un conocimiento extenso de lo que puede ser pero conozco bien el mundo de los confidentes por eso digo que niego que este hombre pudiera ser confidente tanto de la policía como del CNI pero ese tipo de se iba a decir informaciones ese tipo de suspicacias de interés evidentemente político decíamos que llevan ya varios días circulando aquí en la mesa por ejemplo Carmelo decía claro si no es cierto como evidentemente parece que no es cierto la policía tendrá que pedir algún tipo de responsabilidad ¿usted cree que el cuerpo nacional de policía debería pedir esas responsabilidades a los autores de esas difamaciones? pues debería lo que sucede es que en la policía estamos muy acostumbrados a que nadie salga ahí de la cara y diga y niegue estas afirmaciones estamos acostumbrados a que habitualmente se viertan afirmaciones yo creo que de forma gratuita sobre muchos asuntos no solo sobre este y que bueno pues al final la policía no salga y diga pues miren ustedes no es verdad que este hombre fuera confidente nuestro no sé cuál es la razón pero yo creo que la política de comunicación de la policía en este caso deja mucho que desear porque lo más lógico es salir inmediatamente y negar la mayor pero claro estamos en lo de siempre ¿cómo tal es a negar un tuit de una persona de un periodista o de quien sea cuando se publica pues eso a través de un tuit bueno pues es que tendríamos que estar todo el día desmintiendo afirmaciones y insinuaciones que se publican a través de las redes sociales ¿usted qué cree que hay detrás de esa insinuación? ¿más allá del interés por manchar el nombre de la policía nacional? pues supongo que un poco de todo es decir como esta persona había habido un avisto de la policía belga a los Mossos de Escuadra como se ha dicho pues en fin todo lo que ha salido y todo lo que se ha dicho sobre Estimán pues alguien ha deducido bueno si una persona de estas características con este potencial con esta potencial peligrosidad que tiene no ha sido detenida no ha sido investigada no ha sido pues neutralizada es porque algo tenían que ocultar o porque efectivamente pues era un confidente policial pero yo insisto yo conozco el mundo de los confidentes y en el mundo de los confidentes las personas que son confidentes de los cuerpos policiales o de CNI son las personas más controladas que hay que afortunadamente por cierto todo se ha dicho y separándolo de esta investigación en concreto por fortuna tiene muchos y muy buenos confidentes que por cierto no es nada fácil en ese mundo en la lucha antiijadista tener esas fuentes de información José María Benito inspector de policía gracias lo hemos conseguido la tercera un fuerte abrazo buenas noches abrazo pero fíjate que poco serio es lo del tuit porque dice que esa información esa información no sé cómo llamarla desde luego para mí no es información se sabe porque se tienen datos e indicios o se tienen datos que no aporta por supuesto no lo aporta pero o se tienen datos o se tienen indicios porque claro tú tienes puedes tener indicio de algo pero si tienes datos ya no hay indicios ya hay datos exactamente y hay una confirmación hay unos datos que tú contrastas que confirmas y que hay una fuente etcétera entonces los cánones más los parámetros más básicos del periodismo se los carga y va a una red social y va y vuelca a eso en la que solo caen 140 caracteres pero de una manera muy poco seria ya te digo o sea y esto es aquello casi de de pueblo de esto no sé porque me lo han contado y dice hombre ya sí claro pero pero como no es la primera vez que se hacen ese tipo de cosas y resulta que tienen después un rédito pero hombre pero esta tiramos la piedra esta historia la voy a llamar historia por no llamarla información esta historia tiene su miga o sea es muy grave que un periodista lance esto porque haber taraos y locos en las redes sociales los haya apuñados o sea eso ya lo sabemos pero un periodista creo que para hablar de algo divulgar algo así tan grave un hecho tan relevante creo que como decía antes tiene que hacerlo por otros métodos que ya están muy inventados bueno hemos estado analizando hasta ahora en el debate de al día lo último que se conoce de la investigación de esos atentados e insistimos con el único afán de aprender de los errores para no volver a cometerlos porque básicamente nos va la vida en ello y en ese análisis de lo que se pudo haber hecho mejor habéis coincidido los cuatro en una frase en qué estaban pensando mientras se cometían ese tipo de errores cuando además estábamos en alerta cuatro por la amenaza terrorista y no se percataron de algunas más que indicios algunos más que indicios de que efectivamente se estaba fraguando un atentado terrorista qué estaban pensando decían nuestros analistas estaban a lo mejor pensando en la independencia en el proceso de independencia a eso vamos de inmediato entramos en la semana clave el miércoles en teoría al menos el parlamento de cataluña va a aprobar la ley del referéndum hoy decía la vicepresidenta del gobierno lo vamos a parar no les puedo decir cómo pero le vamos a parar les vamos a parar en ese intento de dar un cuerpo legal o una norma legal que sería en todo caso ilegal a ese referéndum bueno vamos a ver si un ex vicepresidente del tribunal constitucional nos ayuda ya que el gobierno no quiere decirlo si este ex vicepresidente del tribunal constitucional nos ayuda por lo menos a conocer a comprender cuáles son los instrumentos de los que dispone el gobierno en ese intento de frenar el referéndum lo contamos ahora estar expuesto a seguir cargándose los pilares básicos de la democracia eso es un absurdo una estafa a la democracia esta semana se aprobará la ley del referéndum si nadie lo impide todas las claves con el expresidente del tribunal constitucional Ramón Rodríguez Arribas esta noche en al día debate hacer un referéndum celebrar un referéndum jamás puede ser calificado de estafa todo lo contrario la estafa sería impedir su celebración con las urnas nunca jamás se hacen golpes de estado se dan golpes de estado los golpes de estado serían prohibirlas eso es un absurdo una estafa a la democracia vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia con tranquilidad y con firmeza pues si se incorpora ya a nuestra mesa de análisis y se lo agradecemos enormemente Ramón Rodríguez Arribas ex vicepresidente del tribunal constitucional bienvenido muy buenas noches muchas gracias así que en versión Puigdemont parar el referéndum del 1 de octubre sería un golpe de estado el vocabulario lo admite todo ya se puede decir cualquier disparate y resulta que está fundado vamos a ver lo que lo que es gravísimo es creer que votar es siempre legítimo porque puede ser una forma de legitimidad y esto sé que causa un poco de impresión pongamos un ejemplo imaginemos que un gobierno de España un gobierno del estado como dicen ellos acuerda celebrar un referéndum en toda España para ver si se suprime o no la generalidad eso sería un golpe de estado porque eso va contra el artículo segundo de la constitución que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones de España y el tribunal constitucional anularía ese referéndum o no dejaría de celebrarlo es decir lo mismo este es el problema que cuando se rompen las garantías se pierden para todos y eso es muy grave el estado de derecho es un equilibrio de poderes y un equilibrio de derechos y obligaciones cuando alguien cree que solamente tiene derechos y rompe con sus obligaciones se sitúa pues como en el oeste americano fuera de la ley bueno y como está ese referéndum estaría fuera de la ley hay que poner el imperio de la ley para frenarlo hoy la vicepresidenta lo venimos comentando Soraya Sede de Santa María decía no se va a organizar ese referéndum sabemos cómo evitarlo pero todavía no podemos dar los detalles de cómo evitarlo vamos a escucharla y de inmediato le pregunto a usted cómo cree que está pensando el gobierno en evitarlo se han adoptado por distintas instituciones del estado medidas para que ese referéndum no pueda materializarse yo lo que no le voy a contar es el señor Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas bueno la vicepresidenta no lo cuenta dice que para no darle pistas al presidente de la Generalitat pero de qué instrumentos dispone el gobierno para tratar de frenarlo con la ley en la mano en primer lugar hace bien la vicepresidenta en no decir ni lo uno ni lo otro oí hace algunos días alguien dijo no se va a utilizar el 155 no no eso no se puede decir ni se puede decir que se va a utilizar ni se puede decir que no se va a utilizar se decía que no había tiempo a aplicarlo sí pero no se llegó a decir ese es otro tema esa es una opinión de tipo jurídico sobre los tiempos pero se llegó a decir desde algún instrumento me parece que era parlamentario no se piensa en eso eso no se debe hacer nunca eso es como un día creo que fue aquí mismo puse un ejemplo de eso si alguien llega a una situación policial y dice pero tengan ustedes tranquilidad que no vamos a emplear nunca las armas no eso no se puede decir lo dijo Rafael Hernando tampoco tampoco se puede por el nombre y apellidos lo dijo Rafael Hernando sí yo sabía que era de un origen parpentral pero no recordaba el nombre no quería recordarlo lo mismo a lo mejor no lo digo porque es bueno que tengo ya acabado es bueno amigo es bueno amigo pero es que además tampoco es lo contrario es decir que tampoco se puede decir ahora vamos a disparar no eso es una locura esas cosas hay que mantenerlas ahora instrumentos pues instrumentos parece ser que hay tres uno que es las declaraciones de alarma excepción y sitio situaciones yo sinceramente creo que eso tiene muchos problemas la primera la de alarma pues porque sería por muy poco tiempo y no sé hasta qué punto serviría para esos fines la de excepción porque requiere un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados con un sistema ahora de mayorías y minorías que veo muy difícil y no digamos nada al desincio o sea que yo eso creo que no sería fácil otra cosa que parece que se está hablando es la ley de seguridad nacional efectivamente la ley de seguridad nacional permite que en situaciones extremas pueda el gobierno dotar a los instrumentos de seguridad nacional y una de esas instrumentos podría ser poner bajo el mando directo del Ministerio del Interior a los Mossos de Escuadra podría ser esa una ahora yo lo que invito a cualquiera es a que lea el artículo 155 de la Constitución que es la tercera posibilidad que es la tercera posibilidad y entonces vamos a ver cuando una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o ponga en riesgo gravemente los intereses generales de España oiga si esto que está pasando no es eso y vamos a ver no se trata tampoco como dice todo el mundo que yo esto no me canso de repetirlo de que va lo que habrá que hacer es intervenir en aquellas competencias que se están ejerciendo mal para que se ejerzan bien y esa es una de las fórmulas y yo creo que esas tres facultades las tiene el gobierno elegirá la que en cada momento crea que es mejor pero repito lo del 155 es como dicen en la universidad es de libro ahora antes no sé si ha sido fuera de de pantalla o en pantalla tú has sido Ana la que has dicho alguien ha dicho que no hay tiempo que no hay tiempo bueno tiempo hay tiempo hay lo que pasa es que cada vez hay menos tiempo porque claro lo que no es posible es llegar al 1 de octubre y que todo siga como está ahora eso no es posible y yo creo que lo sabe todo el mundo incluso los que lo están provocando por lo tanto tiempo hay hay que leer el artículo 189 del reglamento del senado para ver que aunque un poquito ajustados si se aplican bien los tiempos se puede llegar porque lo regula expresamente el supuesto de aplicación del 155 también se ha dicho por ahí que no hay desarrollo claro que lo hay en el artículo 189 del reglamento del senado está perfectamente regulado incluso con los tiempos de intervención en el pleno son 20 minutos cada uno uno a favor otro en contra los que dirigen los grupos parlamentarios es decir que en un plazo relativamente breve se puede hacer lo que pasa es que el tiempo tiene el tiempo nos come siempre y entonces puede llegar un momento en que efectivamente ya sea imposible o sea más difícil yo creo que en estos momentos esta mañana me preguntaban en una emisora de radio ¿no cree usted que el gobierno ha debido hacer yo he dicho una cosa en este momento que es muy grave para España ha llegado el momento de que todos tengamos sentido de la responsabilidad desde los ciudadanos hasta las instituciones y le he dicho una broma que voy a repetir me decía usted no cree que el gobierno el gobierno habrá hecho bien o mal y ya lo veremos pero como decía Antip y Col este no es el momento de hablar del gobierno vamos a unirnos todos oposición gobierno instituciones para salir de este apuro lo mejor posible de hecho es verdad lo hemos comentado al comienzo del programa es muy importante la conversación que ha mantenido el presidente del gobierno y el líder de la oposición esta misma tarde en la que evidentemente han puesto en común entre otras cosas cómo hacer frente a este desafío nos decía esas tres posibilidades esos tres se habrá dado cuenta de que nos tiene a todos tomando notas como si estuviéramos asistiendo a una clase magistral en la universidad ya que usted lo mencionaba pero decía esas tres posibilidades la declaración de alarma excepción o sitio la ley de seguridad nacional que parece que es en la que primero está pensando el gobierno y el artículo 155 a que usted dice habría tiempo para aplicarle 155 vamos a situarnos en el miércoles pasado mañana cuando en principio el parlamento catalán después de muchos dimes y diretes después de retrasarlo después de no llevarlo a votación parece que ya sí el miércoles van a aprobar la ley del referéndum a partir de ese momento ¿qué puede hacer el gobierno? ¿de inmediato llevar esa ley al constitucional y qué pasa? bueno naturalmente el constitucional está preparado estoy seguro que tiene todos los instrumentos para celebrar una reunión urgentísima y en esa reunión lo lógico es que admita a trámite a menos que se hubiera cometido algún error se admita a trámite y con eso basta con que se admite a trámite el artículo 161 número 2 de la constitución establece que la consecuencia es constitucione es que queda suspendida la aplicación de esa ley por un plazo de 5 meses en los cuales el tribunal puede o bien resolver sobre el fondo o bien resolver sobre la continuidad o el levantamiento de esa suspensión en ese momento en el que el tribunal constitucional lo admita a trámite el que firme ese decreto de convocatoria estará fuera de la ley o ya está en este momento el presidente de la generalitat fuera de la ley yo vengo diciendo y también creo que como se inevitablemente se repite uno pues no sabe uno donde ha dicho las cosas vamos a ver hay dos planos uno el plano puramente constitucional en el que tiene que haber un acto jurídico un acto legal para que pueda ser impugnado las leyes se impugnan cuando existen o sea que es cuando lo que han estado tratando de evitar hasta ahora pero otra cosa es la responsabilidad penal en que se puede incurrir porque si resulta que al final todo esto es la preparación de una sedición la sedición se puede cometer en grado de conspiración antes de realizarlo y en ese caso si estuviera incurriendo es decir que durante todo este momento sería una preparación a la sedición y en el momento en que firme se confirma el presunto delito vamos a ver la conspiración es un delito ya la conspiración o sea que se le podría la conspiración es un delito lo que digo es que ahora no se ha perseguido ese delito no se ha materializado esa persecución pero que precisamente en el código en los códigos penales anteriores al de 1995 que es el vigente en España la conspiración en una forma general de delinquir era punible la conspiración en todos los casos en el código de 1995 son los casos en los que lo dice expresamente pero es que da la casualidad de que en la rebelión y la sedición el código penal sanciona como punible también la conspiración Carmen decía decía José Luis las tres posibilidades que usted planteaba y de las tres efectivamente parece que la más aparentemente posible es la del tema de la ley de seguridad nacional y la posibilidad de que los mosos de escuadras pasen a un mando directo del ministerio del interior esto es lo que entonces ¿cómo se hace esto? perdónen que le pregunte algo tan 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 raseando el balón por decirlo por utilizar un término deportivo ¿cómo se hace? ¿se sustituye o se inhabilita al conseller de interior se inhabilita al director general de los mosos que por cierto desaparecido que está desaparecido Pérez Soler que es el que le damos pena a todos los españoles como sabes le sustituyeron hace o sea sustituyó al anterior hace un mes porque el el anterior Albert Valle que llevaba tres años pues no era lo suficientemente independentista y entonces este sí este Pérez Soler pues lo es ¿no? entonces ¿cómo dónde se dónde se ejecuta digamos si se hiciera este 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 mando directo en la consellería de interior en la propia dirección de los mosos ¿a quién en la calle? ¿a quién se quita de en medio? ¿cómo se hace eso? bueno no se quita a nadie de en medio en el sentido operativo operativo ni en sentido figurado es decir sigue donde estaba o sea en el despacho no se le quita pero no manda un pimiento exactamente es decir todo esto pues en fin todo lo hemos visto como no es tampoco una inhabilitación porque a veces es una pena pero no manda un pimiento ¿el conseller interior o el director de los mosos? yo creo que ninguno de los dos pero bueno eso vamos a ver en este supuesto que estamos todo lo que es todo lo que es hacer política ficción que yo me gusta mucho la ciencia ficción pero muy poco la política ficción no lo que pasa perdón si es que todos como es lógico me parece muy bien la discreción del gobierno pero todos le estamos dando vueltas a lo que tienen en la cabeza o lo que se puede hacer o lo que no o sea a saber lo que se puede hacer por lo menos saber y cómo se haría al producirse una situación que exija la aplicación de la ley de seguridad nacional una de las cosas que dice esa ley es que se proveerá de los elementos necesarios a quienes tenga que designarse para resolver ese problema entonces todo eso naturalmente se tiene que realizar en el consejo de ministros y tiene que haber una disposición al nivel que sea me creo que sería decreto para no decreto ley sino un decreto en el que se estableciera la aplicación de esos preceptos de la ley de seguridad nacional diciendo ante la eventualidad de estas circunstancias es necesario dotar a los instrumentos de la dirección de los mozos de escuadra entonces todos los mozos de escuadra quedan bajo el mando en estas cosas es muy frecuente que la gente juegue al ajedrez y cuando alguien dice y si los mozos de escuadra no obedecen y si el jefe de los mozos de escuadra eso es jugar al ajedrez muevo el alfil sale la torre no vamos a ver que pasa y luego ya veremos porque claro lo que se quiere al final es consciente o inconscientemente no estoy diciendo que sea una cosa intencional lo que se llega al final es al jaque mate que es la fuerza pero claro es que la diferencia que hay entre moral y derecho es lo que yo cuando he dado alguna conferencia a muchachos que iban a acabar sus estudios y iban a empezar la carrera y querían saber que era el derecho yo les decía la diferencia esencial entre el derecho y la moral es que la moral se propone y el derecho se impone de tal manera que si la moral se impone por ejemplo hace la yihad se convierte en una forma política de aplicar el derecho y por el contrario cuando el derecho no se impone frente al que no quiere atender al cumplimiento de las leyes y a la obligación de asumir lo que digan los tribunales cuando eso no se hace el derecho se diluye luego al final puede ser necesario llegar al uso legítimo de la fuerza mínimo proporcionado pero en eso de la proporcionalidad también hay que tener en cuenta otra cosa es muy frecuente que se hable de proporcionalidad como parece ser que siempre es muy bajito no la proporcionalidad es como las carreteras de doble sentido si la infracción es una infracción leve por ejemplo una infracción de tráfico un señor que se salta donde estoy no tiene ni siquiera ningún accidente pues hombre no se le puede perseguir con una excavadora para volcarle el coche eso sería una desproporción pero si lo que se pretende es partir España y separar un trozo del territorio nacional del seno de la patria habrá que utilizar los procedimientos que se han hecho es decir la proporcionalidad y será la que exigirá que eso se evite ¿cómo? pues mire usted cuando se tiene la responsabilidad de hacer eso yo le compadezco a que la tenga pero no solamente tiene el derecho sino la obligación gravísima de aplicar eso y no es agradable se lo aseguro que yo he sido juez de instrucción durante 16 años y en esa modesta función he tenido muchas veces que emplear la fuerza y es muy doloroso y muy duro pero también se sabe que si no se hace se ha faltado a su obligación desde luego no es una papeleta nada sencilla y efectivamente ese término proporcionalidad es el que más emplea el presidente del gobierno cuando se le pregunta cuál va a ser o cómo va a ser esa respuesta que a mí en línea con lo que está comentando a mí me da la sensación y yo creo que como yo muchos españoles que hay una especie de doble vara de medir están los ciudadanos por un lado y están los políticos por el otro es decir a mí me sorprende mucho como oye más vale que pagues todos estos impuestos porque como te coja el señor Montoro te puede crujir y no solo te puede arruinar la vida sino que además te puede caer varios años de cárcel por evasión fiscal por fraude fiscal o por simplemente cobrar en negro como cometas una infracción de tráfico más o menos grave te pueden caer varios años de cárcel es decir la ley es muy dura con el ciudadano a pie pero no lo es tanto con los políticos y a mí me da la sensación de que se está produciendo una doble vara de medir con los políticos catalanes por ejemplo tenemos a la señora Forcadell y algún otro político catalán bueno el señor Artur Mas que se enfrentan a penas de inhabilitación inhabilitación para el desempeño del cargo público o pequeñas multas que tampoco son muy cuantiosas en comparación con el enorme patrimonio que pueden llegar a acumular estos políticos durante muchos años de carrera nadie habla de cárcel y a mí esto me sorprende mucho también es cierto que no han sido tontos han sido muy inteligentes por eso se han negado hasta ahora a firmar y a plasmar sobre un papel su firma en leyes que son a sabiendas claramente ilegales bueno esta semana vamos a descubrir la incógnita el miércoles han anunciado que el gobierno de la generalidad en pleno van a firmar la ley del referéndum siendo además una ley totalmente ilegal mi pregunta es la siguiente es evidente que si esa ley es recurrida ante el tribunal constitucional los firmantes se pueden enfrentar a penas de inhabilitación como Artur Mas como Forcadell y demás pero en caso de que ejecuten una ley ilegal es decir en caso de que celebren a pesar de que esa ley está anulada celebren el referéndum el 1 de octubre corríjame si me equivoco se enfrentarían a un delito de sedición y por lo tanto estamos hablando de 15 años de cárcel vamos a ver es que la la preverificación no tiene más pena aparte de las sanciones económicas pero la pena que les importa es la inhabilitación no hay cárcel a lo mejor lo que hay que plantearse si eso está bien hecho está mal porque en cambio la desobediencia sí puede tener prisión y desde luego lo que no cabe duda que es un delito muy grave es la sedición y lo que late aquí debajo es hasta qué punto hay sedición o no porque también la definición de la sedición da lugar a ciertas dudas lo que no para mí no hay duda ninguna es que lo que no se puede es consentir que una parte del territorio nacional quede desgajada del territorio del resto de España eso es inadmisible y como ese es el problema que está planteado pues luego pagarán las consecuencias desde el punto de vista penal los tribunales penales actuarán el ministerio público pero de momento lo que hay que hacer es que eso no suceda porque a mí me consolaría muy poco si eso llegara a producirse que luego resultara que alguien pagaba las consecuencias desde el punto de vista personal a mí me importa mucho más que la integridad territorial de España que desabajada porque es que vamos a ver lo que puede pasar es algo que nosotros no nos damos cuenta o yo no veo que haya sentimiento de gravedad en las conversaciones de la calle lo más grave que le puede pasar a un estado es que se atente contra su soberanía y se trate de mutilar su territorio eso por encima de eso lo más grave que eso no hay más que una invasión de un ejército extranjero alguien pensaría en la hipótesis de que nosotros tuviéramos límites con una nación imaginaria que empezaran a caer paracaidistas sobre un trozo del territorio español y lo tomarán ¿qué haríamos? pues eso es una agresión a nuestra unidad territorial la otra es una agresión que se viste como que no es cruenta que no es violenta como si no cumplieran leyes burlarse de los tribunales y hacer lo que uno quiera en contra de lo que le dispone el ordenamiento jurídico no fuera ya una forma de violencia lo que pasa es que claro no es violencia en cuanto que no se pega a nadie pero yo creo que no solamente se comete violencia rompiendo escaparates y quemando contenedores hay otras violencias cuyas consecuencias pueden ser peores todavía bueno es como todo lo contrario se viste como si fuera puramente democrático bajo la falacia de que poner unas urnas ya es democracia en sí misma cuando la democracia es mucho más que poner unas urnas pero lo decía claro finalmente si es necesario está la posibilidad del uso de la fuerza para imponer la ley eso hay que ponerlo en el contexto de lo que se está viviendo en Cataluña y para eso hola Paola bienvenida de nuevo buenas noches para eso hay que escuchar lo que están diciendo los cachorros de los antisistemas de la CUP la CUP que en el fondo son quienes tienen en sus manos ahora el gobierno de la Generalitat y quienes entre otras cosas van a forzar a que el miércoles se firme en el Parlamento catalán esa ley del referéndum y lo que están diciendo los cachorros de los antisistemas de la CUP es que hay que señalar Paola a quien no esté a favor de las tesis del referéndum y de la independencia sobre todo de la independencia además lo dicen abiertamente vamos a señalarles parece complicado perdona la sonrisa pero es que parece realmente un poco insólito y es que se están poniendo cada día pues más agresivos de hecho esta es la última de sus ocurrencias leemos a Ram prosigue su campaña de intimidación ahora pide señalar a quienes no apoyen la independencia bueno pues se trata de una insólita campaña que están llevando a cabo con estos carteles estos que vamos a ver en los que se puede leer en catalán esa palabra señalémoslos o lo que es lo mismo señalémoslos aunque claro a nosotros nos queda la duda de cómo lo van a hacer si casa por casa o directamente en la calle el caso es que no es la primera iniciativa agresiva de esta organización una de las más radicales dentro de la CUP que el pasado viernes por ejemplo pues desplegaron una gran estelada esa que ven en el puente de Segovia de Madrid pero a la que casi todos recordamos por imágenes tan violentas como estas pinchazos de ruedas pintadas asaltos con bengalas a un restaurante e incluso amenazas con un cuchillo al conductor de un autobús turístico en Barcelona todo ello para acabar con el turismo uno de los objetivos de esta nueva organización de jóvenes radicales y extremistas que se creó en el año 2012 y que cuenta ya con medio millar de activistas que se extienden por Cataluña por la comunidad valenciana y también por Baleares pues en ese ambiente en ese contexto estos mismos son los que están llamando a votar pero yo no me gustaría ver esto como algo puntual de vamos a acercarnos al referéndum y vamos a meter presión en la calle y amedrentar a quien no nos quieran dejar votar o a quienes estén en contra de esa votación o de la independencia de Cataluña esto forma parte de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de muchos años el señalar a la gente era lo que se hacía cuando se señalaba a los comerciantes que no rotulaban en catalán el señalar a los que no son independentistas a los que no están a favor del proceso el señalar a los niños en los colegios que piden que les enseñen en castellano o sea que estos son violentos sí que estos van señalando y amedrentando sí pero esto no es más que la culminación de un proceso que lleva años y que por acción u omisión se ha dejado pasar María Pavo pero además hay otro giro de tuerca más respecto de la CUP como publica de nuevo OK Diario lo publica este medio dice que las juventudes de la CUP han emitido un comunicado hoy que ya me parece el colmo o sea vamos a ver que se supone que los Mossos van a apoyar el independentismo que no lo van a apoyar les acusan de una cosa y les acusan de otra y esto la verdad es que es bastante virulento porque afirman literalmente que los Mossos de Escuadra son fuerzas de ocupación al servicio del Estado Español represor porque son antisistemas por tanto temen contra la CUP contra cualquier cosa temen que la policía autonómica jate lo que temen temen que cumpla su mandato constitucional y acate las órdenes de los jueces de retirar las urnas o sea es que me parece el colmo ya se teme que algún cuerpo policial cumpla con la ley es alucinante no reconocen la constitución bueno claro por supuesto tienen en sus manos el gobierno de Cataluña claro que no reconocen la constitución en Cataluña hay una presión psicológica del independentismo sobre toda la población y esto solo en sí ya explica el hecho de que haya una mayoría de catalanes silentes esta es la realidad como poco las encuestas más generosas con independentismo te dicen que el 50% de la población de Cataluña es independentista esa la vemos en la calle la vamos a ver en la diada salir con las esteladas va a ser un festival de esteladas donde está el otro 50% estoy hablando de las encuestas del propio CIS catalán que maneja la generalidad o sea que no hablo de algo que es que nos inventamos aquí el resto de los españoles no un 41% decía esa encuesta del CIS catalán aproximadamente que respaldarían sí luego hay otras encuestas que dicen que no que ahora mismo el independentismo 50 y 50 vamos donde está el otro 50 el otro 50 está callado aguantando metralla aquí aguantándola aguantando silente y por qué aguanta silente porque se ha creado un clima de presión un ambiente psicológico donde el que no es independentista o no mola o hay que marginarle o es un traidor o no sé qué es que realmente y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación catalanes con una serie de medios de comunicación catalanes que han sido utilizados como órganos de propaganda y de presión psicológica sin lugar a duda porque las instituciones deben ser de todos y están secuestradas por los independentistas una cosa que gobierne un partido y otra cosa es que la institución deje de ser de todos los ciudadanos hay un problema ahí yo creo que enorme de libertad de expresión porque el 50% digo como poco ese 50% que no está de acuerdo con la independencia está su libertad de expresión está evidentemente capidisminuida por esa presión brutal que ejerce esa maquinaria de propaganda esa maquinaria voraz de propaganda que el independentismo ha puesto en marcha y que tiene en estos también en estas expresiones bueno pseudo violentas como apuntan los de Arran en fin es que hay que señalarles es que son como si fueran parias como si fueran gente déjame Carmelo que en este punto salude a Mariano Gomá ex presidente de sociedad civil catalana Mariano bienvenido buenas noches hola buenas noches porque tengo mucho interés en preguntarle en este clima del que estamos hablando venimos de esa campaña de las juventudes de la CUP que dice señalen a los que no estén de acuerdo con el referéndum que decía Ana Ana Samboali lo decía muy acertadamente esto al final es la culminación de un proceso muy largo la culminación violenta de ese proceso largo digo en ese contexto con este clima usted teme que el 1 de octubre hay algún tipo de enfrentamiento en Cataluña bueno no sé lo primero que tengo que decir es que muy posiblemente la cruz de la señal de señales una de las cruces las llevo yo es decir la lleva lo que ustedes estaban hablando ahora de la esa sociedad silenciosa esa sociedad que no está por el independentismo que no es el 50% como usted es el 65% o el 70% porque hay dos tipos de sociedades una es la silenciosa y la otra es la silenciada en el momento en que la sociedad silenciosa y la sociedad silenciada se unan para sacar músculo y decir oígame aquí estamos aquí este tema va a cambiar mucho va a cambiar radicalmente en cuanto a lo que ustedes me dicen de lo de Arran bueno realmente hemos alimentado a una serie de cachorros agresivos y esos cachorros agresivos están intentando aprender la caleborroca vasca y en este momento pues estamos sufriendo las consecuencias de estos escarceos que puede haber bivalencia posiblemente alguna bofetada se escape y es una lástima porque esto puede desencadenar algo como mucho más complicado lo que a mí me parece verdaderamente vergonzoso es que los partidos políticos de los que han estado ustedes hablando de la CUP e incluso el propio gobierno que está sintiendo a eso permitan que en su seno esté creciendo ese tipo de de jauría porque esto puede llegar a ser peligroso para la convivencia en Cataluña le voy a preguntar señor Gomá que es lo que usted cree que va a pasar el 1 de octubre si habrá urnas en la calle si algunos acudirán a votar si se impedirá como estábamos hablando con el ex vicepresidente del tribunal constitucional se lo pregunto y me responde de inmediato hasta ahora porque si sale que no fuésemos a una participación muy baja entonces el tema soberanista queda aparcado una buena temporada una buena temporada eso son declaraciones de Artur Mas el inhabilitado por cierto Artur Mas esta misma tarde diciendo si sale el no o hay una participación muy baja pero no dice en cuanto a lo mejor en tiempo de baja 15 quedaría el tema de la independencia dice él quedaría aparcado por un tiempo pero estábamos también charlando al día el debate con Mariano Gomá es el presidente de la sociedad civil catalana Mariano buenas noches de nuevo le decía la pregunta es usted qué cree que va a ocurrir el 1 de octubre estamos diciendo de un lado el gobierno insiste en que va a lograr parar no dice cómo pero insiste en que va a lograr parar la organización de ese referéndum y por otra parte la Generalitat dice que lo va a llevar a efecto poniendo las urnas en la calle ¿qué ocurrirá? si me dejan ustedes hablar un poco en clave de humor y diría ¿qué referéndum el 1 de octubre? ¿hay algo el 1 de octubre ¿hay algún referéndum? es decir no mire nosotros que estamos en la sociedad catalana con el espíritu normal de ser catalanes y españoles pensamos que este referéndum que es un algo absolutamente ilegal y que no tiene ningún tipo de sentido para nosotros no tiene en fin no tiene espacio en nuestro en nosotros mire usted ellos han dicho siempre que son la revolución de las sonrisas y yo les invito a los que están ustedes aquí oyéndome que vean cada vez que salen las caras de estos señores si realmente son la revolución de las sonrisas o son las personas más tristes y serias que yo he podido ver en mi vida sin embargo nosotros que estamos en la resistencia pues estamos con toda la normalidad y alegría del mundo diciendo de que eso no se va a celebrar no sabemos por qué no se va a celebrar porque no somos políticos pero lo que sí somos somos legales y demócratas y cualquier cosa que no sea ni demócrata ni legal para nosotros no existe por tanto veremos lo que pasa es posible de que miren supongo que ustedes han conocido a Javier Poncela o a Mel Brooks ¿no? es posible que lleguen el día 1 de octubre pues bueno pues a organizar una pantomima un poco al estilo Mel Brooks o Javier Poncela para que la gente para no sé para diversión del personal pero todo esto no va a tener absolutamente ninguna repercusión ni nacional ni internacional simplemente va a demostrar una vez más el ridículo que hacen una serie de personas que están verdaderamente enfermos y que lo que tendrían que hacer en vez de leyes para para desconectar y leyes para la transición y todo este tipo de leyes lo que tendrían que ponerse en manos de un especialista que les diera unos antibióticos y que les bajara un poco esa enfermedad que tienen bueno y que sepa que nos ha sobrecogido todos una especie de escalofrío cuando usted decía que es en los términos en los que en los que hay que hablar cuando usted decía estamos en la resistencia Mariano Goma presidente de la sociedad civil catalana gracias por estar esta noche con nosotros un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes os traslado a maripa la misma pregunta tú que crees que va a ocurrir el 1 de octubre hemos visto hemos puesto encima de la mesa todas las posibilidades hemos analizado cuáles son los instrumentos de los que dispone el gobierno para frenar ese referéndum hemos escuchado hemos escuchado el último en intervenir Artur Mas decir lo vamos a llevar a efecto hablando ya como si fuera un hecho si hay este resultado si no se alcanza una participación suficiente yo creo que lo que estaba haciendo en el fondo era llamar a la participación porque Artur Mas dice si no hay una participación suficiente o gana el no se aparca el referéndum como los que van a ir a votar si al final hay esa especie de opereta son quienes dan por el referéndum lo que está haciendo Artur Mas es llamar a la votación pero ¿tú qué crees que va a ocurrir en Cataluña el 1 de octubre? A ver yo quiero creer que todos los mecanismos de los que nos ha hablado don Ramón van a poder ponerse en marcha para que el 1 de octubre esas urnas no estén en ningún colegio de Cataluña yo quiero creer que eso es lo que lo que va a pasar si no ocurre eso la verdad es que no soy muy partidaria de decir lo que verdaderamente pienso que puede pasar porque viendo cómo están caldeando el ambiente los cachorros de la CUP y lo que hablábamos durante la publicidad de que qué barbaridad que al final se está consiguiendo que incluso entre las propias familias la gente se pelee todo eso es una especie como de magma que ha ido calentándose calentándose y creciendo y ahora se ha convertido en un volcán y si no se detiene por las vías por los cauces legales pues yo creo que puede podría haber un conflicto en la calle importante por eso no quiero tampoco dar del todo mi opinión porque no me gusta ser alarmista por eso Rajoy yo creo que siempre dice utiliza el término que también empleaba el ex vicepresidente del constitucional el término proporcionalidad porque también en alguna cosa me he dicho no vamos a caer en las provocaciones ni a darle lo que seguramente algunos quisieran que posiblemente sea esas fotografías esas instantáneas de actos violentos si me haces la misma pregunta que a Maripau ya te la haré pero no tengo una tensión creí que me tocaba pero bueno señor Encinas usted que cree que va a ocurrir entonces a mí me parece que cuando el gobierno habla de proporcionalidad habla de actuar sobre la logística del referéndum es decir un referéndum no es montar un referéndum no es montar una fiesta de cumpleaños un referéndum necesita urnas necesita censo necesita unos locales y necesita unos funcionarios públicos que hagan que controlen y necesita dinero que decía el otro día el censo ellos dicen que tienen pero el censo el censo tiene que ser un censo fiable y si es fiable ¿de dónde lo han sacado? que esa es otra porque hay una ley de protección de datos bien el tema de las urnas las urnas no se esconden en el bajo de una escalera ni dos millones o tres millones ni cuatro millones de papeletas que tienen que haber ¿no? tiene que haber dos o tres millones de papeletas como poco ¿no? eso no se esconde en cualquier sitio los servicios de inteligencia más o menos sabrán esta es una es una investigación indispensable y luego están los locales los locales bueno pues los alcaldes se arriesgan a la inhabilitación si ceden locales municipales fíjate el ridículo este de pedir a las mezquitas que pongan esto ya es absolutamente ridículo que les han dicho a la comunidad que no pongan historia y luego los funcionarios públicos que han de controlar que han de controlar la historia ¿no? que es lo que hablábamos antes de bueno pues ahí sí que habrá una advertencia seria de que los funcionarios tienen que someterse a la ley bien entonces desde mi punto de vista actuando sobre la logística vas a neutralizar el referéndum pero ellos tienen su plan ante esa neutralización que es la calle agitar la calle es decir sacar gente a la calle tienen el ensayo general de la diada del 11 de septiembre van a sacar sacar gente a la calle y echarse las manos a la cabeza eso tiene un riesgo ellos manejan bien la calle esto lo tienen demostrado esto lo manejan además lo hacen siempre con ese tono festivo como si fuera una romería y tal con niños y glomos y camisetas en fin todo esto está bien pero cuando pero en una jornada en la que se pide salir a la calle a protestar ojo esto ya es más delicado sobre todo porque con esto termino hay elementos como estos a los que habéis hecho mención que esos pueden dar algún brote de violencia y entonces entonces sí que es grave la cosa por eso lo importante es no no llegar a esa fecha y tener que ir a quitar las urnas o a buscarlas o tomar el control de los mosos esta semana es decisiva porque esta semana es en la que se va a tramitar la convocatoria del referéndum es en la que a lo mejor se tramita también la ley de transitoriedad esta que habría un supuesto periodo constituyente de la que nos hablaron la semana pasada yo creo que esta semana es decisiva para desactivar todo eso porque llegar al 1 de octubre sin poder haber hecho nada que yo entiendo que el gobierno hará todo lo que esté en su mano pero llegar al 1 de octubre sin poder haber hecho nada y tener que plantarse en los colegios o en los ayuntamientos a retirar urnas puede ser trágico que hasta ahora ha podido hacer más bien poco porque nos decía el ex vicepresidente del constitucional se acaba el tiempo para aplicar el 155 pero ha habido un momento para poder aplicarlo a partir de qué a partir de si decíamos antes no han firmado ningún documento no han firmado absolutamente nada que nos permita actuar tampoco eso permitiría abrir la vía del 155 y el tiempo se agota o no vamos a ver no confundamos los recursos ante el tribunal constitucional que exigen que haya leyes impugnables impugnables de la aplicación del 155 el artículo 155 es una garantía cuasi federal es decir eso lo está prácticamente copiado con alguna matización del artículo 37 de la ley de Bonn de la ley fundamental de Bonn y lo que pretende únicamente es evitar precisamente males mayores y por lo tanto es una decisión esencialmente política con base jurídica pero esencialmente política que corresponde al gobierno el que tiene que requerir al presidente de la comunidad autónoma que está produciendo la desobediencia a las leyes o el perjuicio a los intereses generales de España es el gobierno y esa es su responsabilidad oportunidad y acierto y yo decía esta mañana también este es un problema que como los partidos de fútbol depende del resultado es decir si resulta que se espera mucho y se acierta y sale todo bien pues todo bien y si se equivoca uno la gravedad es terrible porque se ha perdido el partido yo no hay que decir que deseo que se acierte y hasta cierto punto lo espero yo creo que si algo si algo ha demostrado Rajoy durante su larga carrera política es que maneja los tiempos como nadie yo creo que en este sentido sería la primera vez que fallara en este ámbito yo sinceramente no va a haber referéndum el 1 de octubre se ponga como se pongan esto hasta lo transmiten los propios independentistas en privado ellos mismos son conscientes de que no va a haber referéndum ahora bien ¿cómo se va a evitar? yo creo que dependerá mucho efectivamente de la actuación del gobierno yo creo que el gobierno está como el propio Rajoy ha dicho hoy actuando con proporcionalidad paso a paso de tal forma que cuando se apruebe se apruebe y empiece el trámite de la ley de referéndum se recurrirá al tribunal constitucional y se paralizará cuando comience el trámite de la ley de transitoría se recurrirá al tribunal constitucional y se paralizará y se encausarán a los responsables y a los firmantes de esas leyes en el momento en el que se pongan en marcha ¿qué es lo que sucederá el 1 de octubre? yo creo que digamos que la gran bomba atómica la gran arma nuclear que tiene el gobierno es utilizar la ley de seguridad nacional yo no creo que vaya a llegar al artículo 155 porque el PSOE no está en esas pero sí puede utilizar la ley de seguridad nacional para directamente coger la competencia de los mosos de escuadra hoy por hoy parece lo más probable es lo más probable evitar por lo tanto de las tres posibilidades de los tres instrumentos de los que nos hablaba Ramón el que parece que ahora mismo está pensando en utilizar el gobierno es ese de aplicar la ley de seguridad nacional con esa ley en la mano pueden tomar el control de los mosos de escuadra pueden evitar que se pongan urnas cuidado en edificios públicos pero es que yo no descarto una nueva pantomima estilo 9N que yo creo que es lo que va a suceder finalmente es decir que un grupo una entidad una entidad en asociaciones exacto una asociación subvencionada con dinero público coja unas cajas de cartón como podemos hacer cualquiera de nosotros y ponerse en una esquina de una calle a decir que la gente vote eso no sirve absolutamente para nada o en la propia sede de la Asamblea Nacional de Cataluña Ana, muy bien una pregunta a Ramón y sobre todo porque se ha especulado con la posibilidad de que el nuevo presidente de la Generalitat sea Junqueras si todos los miembros del gobierno catalán firman el decreto son todos responsables jurídicamente o solo lo es el presidente de la Generalitat hombre las firmas había un señor que decía no firmes ni una letra de cambio que a lo mejor le tienes que pagar las firmas siempre son peligrosas y en este caso si lo firman todos todos son responsables a todos se las puede inhabilitar todos serían solidariamente responsables en principio porque además por eso lo hacen porque creen que siendo muchos parece que los delitos cuando se reparten mucho pues son menos delitos pero no es así por muchos defraudores haciendo aquella al final todos pagan Puigdemont no tiene ambiciones teóricamente dice que se va a retirar y no quiso asumir la responsabilidad no quiso asumir la responsabilidad de organizar el referéndum hablando claro esa es otra dijo no esto fueron los funcionarios los voluntarios si voy con todos los diputados del PDCAT por cierto que Artur Mas también ha dicho como en la hipotética república independiente de Cataluña seleccionarían a los magistrados en fin lo que quieran ya se ha pedido un cargo Artur Mas ha dicho que él sería presidente representativo que le gustaría ser presidente representativo de esa república Ramón Rodríguez de Arribas vicepresidente del Tribunal Constitucional gracias por estar esta noche con nosotros analizando esos instrumentos esas posibilidades que están a disposición del gobierno que el gobierno no quiere y eso también es entendible no quiere poner de manifiesto antes para entre otras cosas dar pistas a la Generalitat antes de que se celebre ese o no ese referéndum del 1 de octubre dirán no teníamos bastante con lo que hay en España como para irnos a Los Ángeles a buscar también algún figura bueno pues en Los Ángeles en Estados Unidos también hay algún figura hay un tipo que ha conseguido que se elimine el nombre del día de Colón lo va a llamar el día de los indígenas vamos a hablar con Emilia Rocabarea autora de ese extraordinario libro que es Imperiofobia y Leyenda Negra que creo que anda con un cabreo bastante importante con esto de que en Estados Unidos renuncien a su origen que Colón en el fondo es su origen ahora hablamos con ella bueno ya le decía yo que en todas partes cuecen habas y que en Los Ángeles también haya algún iluminado pero en este caso hay un iluminado que ha conseguido que se cambie el nombre del día de Colón del Columbus Day que dicen ellos y que a partir de ahora esa festividad que por cierto es festividad federal en Estados Unidos pase a llamarse el día de los indígenas o del pueblo indígena hoy hay una columna en el diario El Mundo de Elvira Rocabarea que termina así todos y cada uno de los que han votado por esa supresión del Columbus Day del día de Colón le deben al italiano Colón y a la reina española Isabel le deben la vida que tienen y cuando uno le debe algo a alguien si no es un animal ignorante lo que debe hacer dice Elvira Rocabarea es mostrar gratitud Elvira Rocabarea bienvenida buenas noches hola buenas noches decía que esto de que en el fondo es una tontería pero que tiene mucho sentido y que no es Baladí a usted la ha cabrado bastante bueno realmente esto forma parte digamos de este proceso de disolución mental en el que nos encontramos en el que cualquier cosa es posible y tendemos ya a no sorprendernos de nada pero en el caso concreto de la aprobación de esta moción que presentó un concejal Micho Farrell en el Ayuntamiento de Los Ángeles un concejal de Los Ángeles pues ha funcionado muy bien porque Farrell ha conseguido una enorme notoriedad a partir de esta propuesta convirtiéndose en una Dalí en un defensor de los indígenas pero claro se ha ido muy lejos a buscar sus enemigos y saltando por encima de los siglos y de toda la lógica se ha ido a encontrarlo en Colón y no precisamente pues por ejemplo en las causas más inmediatas que provocaron la desaparición de las poblaciones indígenas en los territorios donde él vive usted dice ha buscado un enemigo que le viene muy bien buscar un enemigo y lo ha encontrado en una parte de la sociedad norteamericana que es fácil encontrar ese enemigo y que es fácil prosperar atacando ese enemigo que es por ejemplo la latina evidentemente en el convencimiento de que ni el mundo hispano ni el mundo latino católico se va a defender esto es una constante que atraviesa siglos y que como ahora se demuestra inmutable el señor Farrell por ejemplo que dice pertenecer a la comunidad guinandota que es una rama de los hurones es relativamente fácil digamos que uno se defina a sí mismo como perteneciente a una comunidad indígena porque la ley en Estados Unidos permite que te definas así si puedes demostrar que tienes un octavo de sangre indígena pues todos ellos juntos no llegan a cuatro mil y el señor Farrell digamos hubiera quedado fatal y hubiera acabado con su carrera política si se le hubiese ocurrido denunciar porque circunstancias concretas este pueblo muy numeroso en el 2017 solo cuenta con cuatro mil individuos entendiendo que hay que tener un cuarto de sangre o sea un octavo perdón para poder ser considerado de esta forma es decir cuántos guinandotas quedan en el mundo es realmente probablemente ninguno vamos que es muy fácil para él arremeter en este caso por eso digo que es algo más que simbólico arremeter contra la comunidad latina católica Elvira Roca Barea ya de paso aprovecho que está con nosotros esta noche para felicitarle por ese extraordinario libro que es Imperiofobia y la leyenda negra un fuerte abrazo gracias muchas gracias a vosotros un libro que hay que leer si no lo habéis hecho todavía por cierto hola Paola que vienes ya con todas las portadas de los periódicos de hoy porque no son de mañana ya sabemos a las 12 y 26 minutos de la noche que es lo fundamental que has encontrado cuéntanos pues mira vamos a hacer un repaso rápido y raudo empezamos con El Mundo que destaca en su portada esa noticia que ven el gobierno dice estar listo para quedarse con los impuestos del Estado también destaca esa reunión entre Sánchez y Rajoy que dialogan para constituir una comisión sobre Cataluña en el Congreso seguimos con La Razón que lleva titula con Puigdemont que firmará ese 1 de octubre en un Consejo Express en el Parlamento y además también respecto a Barcelona asegura que los terroristas de Barcelona cerraron citas de seguridad con su dinamizador en Francia seguimos con esa portada única del ABC que titula Rajoy abierto a la propuesta de Sánchez para revisar el modelo territorial y en su segunda portada nos quedamos con un par de titulares en economía el paro suben 46.400 personas en agosto por ese fin de la temporada de verano y aquí en España la célula de Alcanar necesitó más de un mes para preparar 100 kilos de explosivo de ATP muy diestros no eran es que no es fácil no es fácil primero reunir los materiales las bombonas ahí los que no estaban estuvieron muy duchos fueron quienes tuvieron que detectar que en ese chalé se estaba fabricando durante un mes explosivo lo que trato de decir es que a mí me parece que esto es como el grado de tecnificación que tenían como terroristas era penoso era penoso esto es la realidad lo que pasa es que matar como ellos matan es muy fácil Paola esto ya lo hemos analizado en la mesa además venga Paola seguimos con el país en este caso la alcaldesa de Barcelona dice Colau está dispuesta a ceder locales para el referéndum y también lleva en portada que el final del verano frena en seco la creación del empleo por último la vanguardia nos quedamos con este otro titular el de Montoro que avisa que no pagar impuestos al Estado es delito si se lo ha dicho efectivamente si ustedes son muy libres de liquidar con quien quieran con esa agencia catalana que ha presentado el Pusdemont o con la agencia tributaria de toda la vida ustedes pueden hacer lo que quieran pero si no liquidan sus impuestos ¿pueden pagar una vez o pueden pagar dos? elija no 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 ha dicho pueden pagar una vez donde toca o pueden incluso llegar a ir a la cárcel si no pagan donde toca pero ustedes eligen bueno tenemos estreno ahora mismo detrás de la verdad hola Patricia Betancor buenas noches igualable Ricardo Altablen detrás de la verdad no he dicho nada Patricia bueno que nos queda conocer el resultado final de la encuesta estábamos preguntando quién garantiza mejor la unidad de España y ahí tienen el resultado Mariano Rajoy para el 71% de ustedes garantiza esa unidad de España el 29% de ustedes considera que lo haría mejor Pedro Sánchez yo insisto lo importante de hoy es que los dos protagonistas de esa pregunta han hablado están de acuerdo y parece que van a poner encima de la mesa una estrategia hasta cierto punto común para tratar de evitar ese desafío en el que entramos ya en la recta final esta misma semana que es el desafío de la independencia en Cataluña Manuel gracias un placer un placer como siempre Ana Maripao nos vemos pronto muy pronto Encinas que descanses tienes que quedar cansado tienes que quedar cansado vienes de viaje claro y ustedes también ustedes también descansen pero por supuesto después de ver detrás de la verdad hasta mañana adiós Música